Hola a todos, hoy estamos con Cristina y vamos a hablar de Cristina pero sobre todo de su hijo Daniel que padece el síndrome de San Filipo. Bueno, Cristina, vamos a ver. Daniel nació el 6 de septiembre del 2006. El 5 de septiembre del 2006. Quiere decir que tiene ahora 6 añitos. Es vuestro primero y único hijo. ¿Tardasteis mucho en decidiros en tener un niño, tú y Emilio? No, no tardamos nada. La verdad es que fue un viaje a Ribadeo en septiembre, además, y en el mes de septiembre decidimos que la consecución de la pareja siempre es como tener un niño, formar una familia y tal. Y en enero me quedé embarazada. O sea, que tampoco nos dio tiempo a... porque Daniel es prematuro. O sea, que tampoco dio tiempo ni a pensarlo mucho, ni a echarse para atrás, ni... Fue como... ¿Cómo fue el embarazo? Aunque se fuera prematuro, entiendo que lleno de ilusión. Pues hasta el sexto mes, muy bueno. Es un embarazo muy bueno. Luego, por complicaciones y tal, bueno, tuve una amenaza de parto prematuro y estuve con reposo los últimos dos meses. O sea, como el séptimo y el octavo ya, Daniel decidió que nacía, que ya no tenía espacio, de todas formas. Era muy grande para mi tamaño. ¿Por qué decidisteis ponerle el nombre de Daniel? Pues si te digo la verdad, era un nombre que a mí me había gustado toda la vida, desde que era pequeña. Recordaba que tenía muchos amigos que se llamaban Daniel y todos eran muy buena gente. Y entonces, a mí siempre me había gustado ese nombre. Y se lo propuse a Emilio, le dije, ¿qué te parece Daniel? Y me dijo, pues me gusta. O sea, de hecho, teníamos nombre elegido si era niña y nombre elegido si era niño. Los dos estábamos totalmente de acuerdo en eso. O sea, no hubo ninguna discusión. ¿Qué planes hacíais para Daniel mientras estaba dentro de ti? Jo, básicamente nosotros es que somos muy activos. A Emilio y yo nos encanta salir, nos encanta ir de viaje a la calle. Somos como muy de vida ajetreada. Entonces, lo único que queríamos era eso. O sea, como un niño que nos siguiera a todas partes, con el que poder hacer todo lo que hacíamos. A Emilio le encanta el alpinismo, a mí me encanta la playa. Entonces, soñábamos con llevarle a este sitio, a este otro. Sobre todo que fuera súper feliz. O sea, que estuviera como muy protegido y muy feliz. O sea, es que no teníamos otro plan. O sea, yo nunca soñé como otras madres. Pues va a ser dentista, pues va a ser cirujano, pues va a ser... Nunca lo pensé. O sea, obviamente ahora ya no lo pienso. Pero nunca pensé en el futuro así, sino en darle un futuro feliz, básicamente. Llegó vuestro primer hijo, el primer nieto de tus padres, porque tienes dos sobrinitas por parte de Emilio. Y entiendo que el primer año y el segundo incluso de Daniel estuvo dentro de la normalidad. Estuvo dentro de la normalidad, te diría, casi hasta que nos dieron el diagnóstico. O sea, para nosotros era un niño normal. O sea, sí que es verdad que a partir de los tres años, cuando entra en el colegio, sí que te empiezan a decir, pues primero determinadas cosas, ¿no? Pues a lo mejor el niño no oye bien, porque el caso que es muy observador y mira muchísimo a la gente a la cara cuando están hablando, le interesa mucho lo que cuenta la gente. Pero parece que como que no se suelta él a hablar. Sí. Entonces empiezas a pensar que, bueno, pues que tiene algún retraso madurativo. Incluso estuvo yendo al psicólogo. El psicólogo decía que era porque le protegíamos demasiado. Y que entonces él, al no necesitar nada, no hablaba porque simplemente con mirar hacia el objeto que quería, se lo dábamos. En cierta manera, era verdad. O sea, dentro de esa búsqueda de la felicidad y de la perfección y de que el niño no llorara por nada y no le pasara nada, pues quizás sí que le protegíamos mucho. Entonces, no nos parecía raro que no hablara porque no necesitaba nada. Entonces, para nosotros hasta los tres años y medio que ya empiezas a pensar que, bueno, que realmente quizás sí que hay algo que le impide aprender, que le impide soltarse, pero hasta los tres años y medio te diría que... Pero más que ese algo, fue una caída de Daniel, ¿no? Lo que empezó a propiciar que lo vieran los médicos. Sí. Fue una caída, navidades, que no se me olvidará jamás. Un 8 de enero, se cayó, se dio un golpe en la cabeza y como no paraba de llorar, pensamos que se había hecho más daño de lo que era normal. Tenía nada más que un bolt, un chichón. Nos lo llevamos a urgencias y en urgencias coincidió una neuróloga pediátrica y a ella la llamó la atención la tripa de Daniel. Nosotros habíamos perseguido mucho el tema de la tripa, pero siempre pensábamos que era alguna intolerancia alimenticia, porque sí que es verdad, le dabas lactosa y le sentaba fatal, le dabas... A lo mejor comía más galletas de lo que debía y se inflaba más. La pediatra de Daniel siempre había ido por el lado de las intolerancias o de problemas metabólicos, o sea, que hubiera alguna cosa que él no metabolizaba correctamente. Pero esta neuróloga, y luego un poco más fino, también es cierto que había visto algún otro caso, no de San Filipo, pero sí había visto alguna mucopolisacaridosis. Y entonces le llamó la atención la tripita, le llamó la atención sus manos, que son muy regorditas, como las de un bebé, muy regorditas, con sus hoyitos, el puente nasal un poquito más abierto, las cejas, que son un poquito más anchas de lo normal. O sea, son rasgos como muy sutiles, pero que todos juntos pueden darte la pista de esto. Entonces ella, desde el principio, nos dijo, bueno, el golpe no ha sido nada, o sea, es un golpe, no pasa nada, se bajará la hinchazón. Y dijo, pero por favor, la tripa no la dejéis, o sea, no dejéis esa tripa de lado y vigilar eso, porque a mí no me parece normal. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las pautas que seguís? A partir de ahí, la verdad es que, entre comillas, nos lo dieron todo hecho. Nos llamó la pediatra de Daniel, porque eran del mismo hospital, nos llamó, nos dijo que esta neuróloga nos quería ver en consulta, que si no teníamos inconveniente, le dijimos que no. Entonces en consulta nos reunieron las dos y nos dijeron que, bueno, que habían juntado todos los síntomas que tenían, ¿no? Un poco los cognitivos, de ese retraso madurativo que nosotros referíamos, más la tripita, más las cejas y tal, y que habían llegado a la conclusión de que podía ser una enfermedad de depósito. Bueno, eso te lo cuentan en el mes de enero, avanzado enero, casi febrero, y bueno, pues les dijimos que, por supuesto, que había que hacer todas las pruebas necesarias para saber qué era, o sea, para enterarnos de qué era. En esa consulta nos dan un volante que pone una serie de pruebas y tal, y al final del todo pone juicio clínico y pone mucopolisacaridosis. Inmediatamente te metes en internet a ver qué es lo que es eso. Tú te vas a casa. Cosa que haríamos cualquier padre o madre. Claro, es que además ponían mucopolisacaridosis, rasgos hurlerianos, o sea, es como muy característico, ¿no? Que son como, para el que no conoce, el rasgo hurleriano es como de gárgola, suelen decir como de gárgola, o sea, una fascia como tosca, ¿no? Como, y claro, cuando miras eso en internet y ves fotos, dices, esta mujer se ha vuelto loca, o sea, ¿cómo va a tener esto mi hijo? Si es que no, o sea, porque además lees esto, ¿no? Que son retrasos madurativos muy graves y tal, y dices, pero si mi niño es normal, o sea, si es verdad que va un poquito más detrás de los demás, parece que está un poquito más despistado, pero es que no se va de ahí. Ninguno de los dos daba, tenía ese punto de duda de mi hijo no, pero... No, en ese momento no, o sea, en ese momento sí que los dos pensábamos que eso ni de broma, o sea, que eso no podía ser, que podía ser una enfermedad de depósito del metabolismo, sí, o sea, eso sí, pero una mucopolisacaridosis, no, porque es que nos parecía como subrealista, o sea, que te digan, es que los dos sois portadores del mismo gen mutado, los dos, eso quiere decir, estas enfermedades son de pureza de raza, o sea, quiere decir que en algún momento vuestros antepasados estaban juntos, o sea, sois familia, y dije, es que los dos, es que no dábamos crédito, porque decíamos, no puede ser, o sea, es que tú eres del norte de España, mi familia del sur, o sea, es que cómo ha sido esto, o sea, no puede ser, o sea, lo veíamos totalmente imposible, o sea, hasta que llegó la primera prueba que era, que fue además un falso negativo, porque venían unos valores que no concordaban unos con otros, era un poco locura, ahí ya, cuando lees la primera vez mucopolisacaridosis positivo, ya es cuando a mí, por ejemplo, sí se me enciende el piloto, y digo, esto sí que puede ser, o sea, por qué no, o sea, claro, la neuróloga empezó a decir que podía ser una mucopolisacaridosis, pero de las que eran leves, o sea, de las que eran un poco leves, como Hunter, por ejemplo, que es una mucopolisacaridosis, tiene... Hay como siete tipos. Hay siete tipos, sí, entonces, ella nos habló de Hunter, un Hunter leve, son muy parecidos físicamente, Hunter y San Filipo, pero es cierto que los Hunter leves, pues bueno, pueden hacer una vida, entre comillas, más o menos normal, cognitivamente hablando. Porque además, desde enero hasta el siguiente mes de septiembre, que fue cuando llegó el diagnóstico, Daniel también va creciendo, entonces, yo entiendo que vosotros cada vez más os vais fijando en esos rasgos, ¿o no? Te vas fijando más en los rasgos físicos, pero sobre todo te vas fijando en que es cierto que tu hijo se está quedando atrás, o sea, que según va creciendo, los niños de su edad, los niños que se acercan a cuatro años, son verdaderas máquinas en este momento, o sea, porque es cierto, tú ves a un niño de cuatro años que controla un iPhone, una PSP, lo que quieras, que controlen, lo controlan, y Daniel no. Ves que le das una hoja en blanco y él no sabe pintar, ves que no distingue apenas los colores, entonces, sí que vas pensando que no van tan desencadenados, o sea, que hay algún problema... ¿Con quién compartías tú estas dudas? Pues mira, si te digo la verdad, con nadie, porque para mis padres, al ser nieto único, era muy difícil hacerse la idea de eso, o sea, de que Daniel podía tener una enfermedad. Emilio, cada vez que le comentaba que y si era, o sea, mi pregunta es, y si es, y Emilio siempre me decía, que no, que es imposible, o sea, y yo decía, bueno... O sea, que en realidad lo compartí conmigo misma, o sea, fueron meses de para adentro, para adentro, para adentro, o sea, porque todo el mundo con el que hablas te dice que es imposible, o sea, ven al niño y dicen que no hombre, que no, que eso no puede ser, será otra cosa, pero eso no. Entonces es en soledad, sí. ¿Y llega el mes de septiembre la llamada consulta del diagnóstico? Pues, ¿qué nos dirán? ¿Qué no? ¿Tú crees que llegará pronto el diagnóstico? ¿Cuánto más tardarán? Porque desde junio ya se hace largo, ¿tú qué crees? Entonces, la verdad es que yo llegué un martes de Marrakech, el miércoles nos llamaron para darnos cita al día siguiente. Cuando ya te llaman y te dicen, acabamos de recibir las pruebas, por favor, venid a consulta mañana. O sea, tú sabes que con tanta celeridad, pues, o es muy bueno, muy bueno, muy bueno, o es muy malo, muy malo, muy malo. Entonces, cuando llegas allí, además nos citaron a las 10 de la mañana y entramos en consulta como a las 12. Y vais con Daniel, además. Y vamos con Daniel, porque te piden que vayas con él, porque no saben si tendrán que... Tú no sabes tampoco si van a tener que repetir más pruebas, si las pueden hacer en ese momento, o qué es lo que va a pasar. Entonces, sí, vamos con Daniel. Te meten en un despacho del tamaño de una caja de zapatos, que yo creo que en la vida se te olvida ese momento. Además, estás en una sala de espera donde solamente hay enfermedades genéticas. Entonces, estás viendo niños verdaderamente afectados y lo estás viendo. Entonces, es como que me van a decir a mí algo muy parecido a lo que o le van a decir a esta gente, o ya le han dicho a esta gente. Y la verdad es que a mí jamás se me olvidará el médico mirando los papeles y sin apenas poder levantar la vista de los papeles. O sea, y cuando te lo dicen, ¿no? Pues... A mí jamás se me olvida la frase. O sea, tu hijo, vuestro hijo excreta una cantidad elevada de paransulfato en orina, lo cual es síntoma de una mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo. O sea, en ese momento se te congela la sangre. O sea, yo no fui ni capaz de... Porque Emilio sí que inmediatamente me miró, se puso a llorar y yo estaba helada. O sea, literalmente helada. No pude llorar, no pude... Es que no podía mirar nada más que los papeles que tenía el médico delante. Y yo decía... O sea, es verdad porque me lo está contando. Y yo decía, pero... Y porque además es la segunda vez que sale esto. Le preguntasteis en ese momento que cuál era a partir de ahí el tratamiento, qué es lo que teníais que hacer. Qué teníamos que hacer, efectivamente. O sea, la idea no fue cuál es el tratamiento, sino qué hacemos. ¿Qué hacemos y qué os dijo? Pues la respuesta fue... No hay tratamiento, no hay cura. Ir a casa y darle la mejor calidad de vida que podáis. O sea, con un papel. Mi hijo de San Filipo es así. Mi hijo tienen un momento en el que suben. Ellos tienen como una vida más o menos normal, entre comillas. Llega un punto en el que paran... Sobre los ocho años. Y a partir de ahí empieza la caída. Me dijo, no es de un día para otro. O sea, vais viendo cómo hay cosas que hace un mes las hacía y ahora no las puede hacer. Y bueno, en ese momento la verdad es que no dices nada. O sea, no puedes más que recoger los papeles, coger a tu niño y marcharte. Es cierto que te dicen, te vamos a llamar en unas horas y te vamos a dar consulta, vamos a daros consulta para que vengáis en dos o tres días cuando hayáis asimilado todo esto y cuando tengáis todas las preguntas del mundo. Y os damos una cita y podéis preguntarnos lo que queráis sin Daniel, las dudas que tengáis, lo que necesitéis, qué es lo que podemos hacer por vosotros. Porque Daniel estaba con vosotros en ese momento y os veía llorar y para vosotros de repente entiendo que Daniel había cambiado. ¿Cómo le mirabais a la cara a este niño después de saber lo que acababa de pasar? Es que el problema es ese. O sea, el problema es que no puedes. O sea, no puedes. O sea, lo primero que hicimos fue ir en el coche sin hablar. Además, yo recuerdo que la primera frase de Emilio fue, por favor, no me hagas ir a trabajar. O sea, esa fue mi frase. Y él decirme, es que tienes que ir. O sea, fuimos al colegio, les contamos lo que pasaba. Los primeros que lo supieron fueron ellos. Cuando llegué al trabajo, mi madre trabaja allí también. Entonces, se acercó a mí, me miró y mi madre lo supo. O sea, simplemente con mirarme lo supo. Y me dijo, dime que no, dime que no. Y le dije, es que lo tiene. Y fue contárselo a todo el mundo, claro, obviamente, a los jefes, a los compañeros. Decir, bueno, ha pasado esto. Vamos a seguir viniendo a trabajar. Vamos a intentar tener una vida normal, entre comillas. Seguir como hasta ahora, pero no sabemos si vamos a poder. O sea, no sabemos cómo esto nos va a afectar en el día a día. La verdad es que después fuimos a casa de mi madre. Fue mi padre el que fue a recoger a Daniel al colegio. Y nosotros, pues es que no le tuvimos que ver ese primer día casi, porque mis padres se hicieron cargo. O sea, de Daniel y un poco de la situación. Porque en verdad estuvimos dos días metidos en la cama, como aquel que dice. O sea, llorando. Y si nos levantábamos y le veíamos, nos poníamos a llorar. Porque es una situación realmente de indefensión. ¿Qué sentías tú? Porque antes me contabas que las sensaciones de culpabilidad. Sientes culpabilidad con muchas otras cosas, sí. Porque realmente dices, es que yo no sabía que le iba a transmitir esto a ningún hijo que tuviera. O sea, no tenía ni idea. Además, como decíamos antes, el embarazo fue normal. Todas las pruebas son normales. No sale nada raro. Entonces, sientes culpabilidad y muchísimo miedo. O sea, de repente ya no sabes cómo ser padre. Ni cómo ser madre. O sea, no sabes cómo reaccionar con él. O sea, ya no sabes si tienes que ir muy pendiente para que no se caiga. Porque sabes positivamente que se va a caer. Es que no sabes cómo tienes que reaccionar. O sea, porque nadie te lo dice. O sea, realmente te dicen, dale la mejor calidad de vida que puedas. Pero dices, ¿la mejor calidad de vida en base a qué? O sea, porque hasta ahora yo le estaba dando la mejor calidad de vida que podía o que sabía. Pero sí te diste cuenta luego poco a poco que parte de las cosas que hacía Daniel hasta ese momento no era porque fuera un malcriado. Te quiero decir, empezaste también a entenderle un poco mejor. Sí. Tú y Emilio, claro. Es verdad que realmente recibir un diagnóstico de este tipo te quita un peso de encima. O sea, porque sí que te quita un peso. Como te comentaba antes, ¿no? Que los psicólogos me echaban mucho la culpa de que se quedaba muy protectora con Daniel. Y que por eso el niño estaba como que no despegaba. Entonces, te quita un poco ese peso de, yo no soy protectora. O sea, yo no soy más que otra madre. O sea, soy igual de protectora que otra madre. Tengo los mismos miedos que otra madre. Y además, yo lo malcrio a mi hijo. O sea, entonces... Como una vez que reaccionasteis, ¿cómo empezasteis a funcionar? ¿Cómo pillasteis el toro por los cuernos? Que sé que lo habéis hecho. Pues lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con una asociación que hay aquí en España de todas las mucopolisacaridosis, ¿no? Entonces, nos pusimos en contacto con ellos para saber un poco qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Qué pasos podíamos dar, cómo podíamos ayudar, cómo podíamos ser parte activa dentro del síndrome de Daniel, ¿no? Pues cómo podíamos recaudar dinero para que se investigara... Entonces, nos dimos cuenta que no recibíamos toda la información que necesitábamos. O sea, realmente, para nosotros, la idea sigue siendo que Daniel sea feliz y poderle dar ese futuro de felicidad. Lo único que queremos es que tenga un futuro, y ya. O sea, yo ya me conformo con que mi hijo esté conmigo para toda la vida, que es lo que yo quería, ¿no? Tener un niño para toda la vida. Entonces, a través de la red, pues te pones a investigar, empiezas a buscar contactos de otros padres con San Filipo. Entonces, empiezas a ver que de repente aparece un niño con San Filipo en Suiza, de 20 años, que se llama Daniel también, que todavía camina, que todavía... Porque no lo hemos dicho. Hemos dicho que... Bueno, los médicos te dijeron que a partir de los 8 años iría perdiendo las capacidades adquiridas. Sí. Pero que, digamos, estos niños tienden a morir cerca de la adolescencia, ¿no? Sí, sí. Por eso lo de los 20 años era algo excepcional. La mayoría, o sea, los 16, por ejemplo, es una edad como de muchísimo miedo para un padre de San Filipo. O sea, es como la edad clave. O van para adelante o van para atrás. Entonces, efectivamente, encontrar un San Filipo de 20 años, aunque no sea en España y sea en Suiza, para nosotros fue... ¿Qué ha hecho esta madre? O sea, ¿cómo lo ha hecho? Que además su hijo está caminando, su hijo consigue todavía interactuar con ellos a base de bromas, de risas, de gestos, de tal. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Nos pusimos en contacto con ella y la verdad es que para mí ha sido como un hada. O sea, luego he tenido la oportunidad de conocerla en persona y se puede decir que al final te haces amigo, ¿no? Y cuando ella te cuenta todo lo que ha hecho, pues dices, bueno, tengo que dar un giro totalmente a todo lo que hago, absolutamente a todo, y a partir de ahora todo tiene que girar en torno a San Filipo y a Daniel, ¿no? Sí. Entonces, a través de ella nos pusimos en contacto con Team San Filipo, que es igual una organización con sede en Nueva York de padres afectados con el síndrome de San Filipo. Entramos a formar parte del comité de dirección y de decisión, por lo tanto, de proyectos de investigación y empezamos a ver que sí que había muchas cosas. O sea, que sí que había mucho que hacer. Que había muchas terapias, porque Daniel acude a muchas terapias. Acude a muchas terapias como ayuda a lo que decimos, ¿no? A mantener su calidad de vida. Sí. Pero sí que descubrimos que había muchas terapias que sí que hay el conocimiento de cómo llegar a una cura o a un tratamiento para San Filipo. Y entonces fue cuando dijimos, o sea, hay que sacar dinero. O sea, aquí lo que hace falta es dinero. O sea, en Estados Unidos son verdaderos maestros para hacer concursos donativos, todo tipo de eventos para sacar dinero. Y dijimos, esto lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy complicado decir que vas a recaudar fondos para una fundación que está en Estados Unidos, que la gente no lo ve, que la gente no sabe. Entonces dijimos, bueno, pues lo mejor es formar una asociación aquí, en España, y empezar a trabajar desde aquí. A raíz de eso, la verdad es que te das cuenta de la cantidad de amigos que tienes que te pueden ayudar a recaudar fondos. Y la verdad es que fue nuestra necesidad de saber y de controlar la situación. Tenemos que decir que su fundación evidentemente tiene página web que se puede visitar para conocer mejor el tema y saber cualquier evento que organizáis. Una pregunta. Daniel va ahora mismo a un colegio de integración. Sí, ahora mismo está yendo a un colegio de integración. ¿Cuál es su relación con sus compañeros? Pues la verdad es que Daniel, no sé cómo lo consigue, pero siempre es el popular de la clase. O sea, allí donde ha ido es el popular. O sea, es que es un niño extremadamente cariñoso. ¿Eso es algo innato en los niños San Filipo? Es innato, sí. Son muy cariñosos y muy sociables. Les gusta mucho la compañía en general. O sea, les gusta estar siempre con gente. No bullicio, sino pues les encanta estar con los abuelos, los padres, los amiguitos, los primos, los tíos. O sea, son niños como muy de familia. Son muy maniáticos, eso sí es verdad, pero son muy sociables. O sea, súper sociables. O sea, Daniel cuando ve a alguien, enseguida le coge la mano y su afán es enseñar sus juguetes, sus cosas, su mundo en general. ¿De qué manera os está ayudando el profesor de Daniel? Porque al fin y al cabo tú estás diciendo que son niños un poco maniáticos, son hiperactivos. Luego, no debe ser fácil tampoco tener un niño San Filipo en clase, pero tengo entendido que la clase se porta bastante bien. Es, o sea, debe de ser súper difícil. O sea, yo no lo he vivido, pero yo me imagino que 20, 22 niños que tienen por aulas más Daniel es agotador. O sea, eso es seguro, porque además su profesor me lo dice, ¿no? O sea, para mí es agotador, pero es altamente gratificante. O sea, altamente gratificante porque veo como los niños de la clase que hasta ahora no habían tenido un niño con necesidades especiales de compañero. Él ha visto cómo le han arropado dentro del grupo y cómo además a diario se preocupan, les surgen dudas de cómo pueden ayudar a Daniel. Surgen historias súper curiosas, ¿no? De yo sé cómo curarle, de por qué si Daniel está enfermo siempre está feliz. O sea, cuando llega a la clase todos van a abrazarle. Si no se quita el abrigo, todos se quitan su chaqueta y le enseñan cómo es 20 veces para que él vea cómo se quita la chaqueta. O sea, el profesor ha conseguido, que además es que es digno de mención, porque es que conseguir que un hiperactivo esté sentado y más o menos obedezca y se integre dentro de un grupo de niños normales, que los niños muchas veces no entienden por qué éste se puede levantar y pegarse una carrera y yo no. O por qué éste puede decir una palabrota y no le regañan y a mí sí la digo sí. O por qué Daniel de repente se puede levantar y se puede poner a cantar y yo no. Pero el profesor es lo que dice, todos han aprendido un poco, incluido él, a transigir, ¿no? A decir, pues si Daniel se levanta y canta, pues nosotros damos palmas y le animamos. Claro, o sea, es como que pasa igual, que al final todos persiguen, los niños y los adultos en el colegio, todos persiguen que Daniel siempre tenga su sonrisa en la cara. O sea, que ya la tiene de por sí, pero que esté feliz, o sea, que él se sienta uno más y él es verdad que se siente uno más. O sea, para sus profesores es que es verdad, o sea, es que uno dice, es que parece una tontería y parece tal, pero de verdad lo tienes que vivir para saber lo importante que es un maestro dentro de la vida de tus hijos. Porque además cuando estas cosas no te pasan, o cuando tú vives en el, esto a mí no me pasa, la integración la ves como rara. O sea, cuando tú has sido pequeño y ha habido un niño diferente en la clase, siempre has tendido a decir, no, es que tiene no sé qué, o es que es este. Entonces, cuando realmente es tu hijo y ves que tiene un apoyo tan brutal, tanto de los profesores como de los niños, es una tranquilidad. O sea, es un dejarle en el colegio y estar tranquilo, porque sabes que es que mejor que allí no puedes estar en otro sitio. Pero como dice el profesor, seguramente Daniel aprende de sus compañeros y sus compañeros de Daniel, pues mucho más. Seguramente. Seguro. Hemos hablado de la fundación y de que estabas hablando tú, además de que lo que se necesitaba era dinero para investigar y para poder aplicar esas técnicas curativas que podría haber en un momento dado. El problema es que esta es una de las llamadas enfermedades raras, y por eso hace falta hacerse eco de la misma. ¿Cuántos niños San Filipo puede haber en España? En España no hay más de 70 niños con San Filipo entre los cuatro tipos, digamos, entre A, B, C y D. En la Comunidad de Madrid son tres niños San Filipo, uno ya es bastante mayor, otro tiene diez años y Daniel que tiene seis. ¿Tenéis relación entre vosotros? ¿Os ayudáis? Sí, o sea, las familias de aquí de Madrid tenemos relación, pues nos vemos de vez en cuando, salimos juntos y al final, por teléfono sí, por teléfono hablábamos muchísimo. Los niños San Filipo son muy complicados, la verdad, de sacar a comer o de sacar juntos porque se ponen muy nerviosos, son hiperactivos, y cuando están fuera de su ambiente, pues más nerviosos todavía. Pero sí que por teléfono estamos en contacto con bastantes familias y la verdad es que ayuda un montón. O sea, ayuda un montón porque, sobre todo porque te das cuenta que tu hijo no es tan raro como pensabas, o sea, porque los San Filipo son de libro, o sea, son pautas comunes desde que nacen. Entonces, un padre que tiene un San Filipo de catorce años, pues te va a ayudar muchísimo porque va seis años o siete o ocho por delante tuyo. Entonces, más o menos eso también te tranquiliza, te hace ver las cosas con otra perspectiva. Obviamente, cuando estás aquí en Madrid, pues es más fácil verte que con los que están en Alicante, por ejemplo, que tenemos otras familias que son muy amigos, o en Granada, en Jaén. Pero vamos, que intentamos una vez a la semana nos llamamos por teléfono porque al final te conviertes en amigos. Hombre, porque entiendo que quienes no tenemos un niño San Filipo no podemos entender del todo lo que es, porque al final la vida es eso, es siempre darle un futuro a tu hijo. ¿Cómo se vive el día a día, Cristina? ¿Te puedes llegar a acostumbrar a eso? No, no, o sea, es súper difícil acostumbrarte, primero, porque como madre muchas veces tienes cierta envidia de cómo son los demás niños, o sea, de lo que tu niño nunca vaya a hacer. Pero por otro lado, Emilio y yo estamos súper orgullosos de cómo es Daniel y de lo que consigue día a día, porque para él son… Los lagros más pequeños son… Es que claro, para él la cosita más tonta es un logro enorme, o sea, entonces para nosotros es sentir mucho orgullo. Pero no te entiendo, o sea, mira, ni siquiera la gente que le ha visto nacer, o sea, amigos que es que le han visto nacer, consiguen entender cuál es la situación. Además, tampoco se lo puedes pedir, o sea, es una cosa que yo siempre le digo a Emilio, o sea, tú no le puedes pedir a tus amigos, ni siquiera a tus padres, o sea, ni a mis cuñados, no le puedes pedir a nadie que se ponga en tu lugar, porque jamás nadie se va a poner en tu lugar. O sea, porque lo que tú sientes no lo va a poder sentir nadie, por mucho que quieran a Daniel, porque tú eres el que está a diario, tú eres el que lo ve, tú eres el que dice, tú, esto no va bien, o esto va fenomenal, o, o sea, tú eres el que consigue los logros de Daniel, tú eres su mundo, o sea, tú eres el que le centra, el que le lleva, el que le trae. Tus amigos, pues a veces lo entienden y a veces les resulta molesto, o sea, porque un San Filipo a veces, pues es igual que cuando te toca un niño en un avión que te va dando patadas todo el trayecto, pues es igual, pero durante todo el día, pues te van dando patadas, y te van incordiando, entre comillas, ¿no?, tu vida. Pues eso la gente un rato lo entiende, pero todo el rato, pues tampoco. Entonces, da igual, porque al final te organizas tu forma de hacer las cosas, te organizas tus tardes. Yo sé que a Daniel le encantan los trenes, pues le cojo y me le llevo a la estación del tren ligero, o me le llevo al museo del ferrocarril, o intento que él esté entretenido, te lo llevas al aeropuerto a que vea aviones, o al final, toda tu vida, ya te decía antes, o sea, da un giro y todo es Daniel, o sea, todo es lo que le guste a él. Ahora mismo está con tu padre, está tu padre haciendo de canguro. Sí. Y se suele quedar dormido, me dices, todas las noches en el sofá, pegado a su padre. Sí, pegado a su padre, sí. Cuando entras en casa, ¿qué es lo primero que hace Daniel? Abrazarte, o sea, lo primero es, hola mamita, con este tono, porque él habla así, y siempre te da un abrazo. O sea, siempre te busca y quiere que le cojas en brazos y que le achuches, o sea, esto es como un oso de peluche. Pues ahora cuando llegues, le das un abrazo de nuestra parte también. Genial, te encantará. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.